Ey, ey, déjamelo ahí Nada más jale en la cama pero siempre el químelo Mujer ve como que me lo quieren pa' ti Entregue esa chapa, la deja fluir Ey, ey, déjamelo ahí Nada más jale en la cama pero siempre el químelo Mujer ve como que me lo quieren pa' ti Entregue esa chapa, la deja fluir Ey, ey, déjamelo ahí Nada más jale en la cama pero siempre el químelo Mujer ve como que me lo quieren pa' ti Entregue esa chapa, la deja fluir Nene, ponga esta mujer a mover la chapa Dile a tus amarillos que si se pasan los vacos Le gustan los gorditos, los rampos como flacos Tragan los cartuchos y las chapas con sacos Prendemos la Gigi que me trajo flaco Ella es una mala, se me pone bruta Las alas por el pelo, maldita que gusta Se pone loca con henne y la juca Explotamos la disco y no hablo de bazooka Ey, 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 déjamelo ahí Una maja en la cama pero siento el fin Me lo mueve como que me lo quiere, perdida Y entregue esa chapa, la deja fluir Ey, ey, déjamelo ahí Una maja en la cama pero siento el fin Me lo mueve como que me lo quiere, perdida Y entregue esa chapa, la deja fluir Se pone en bellaca, dándole fuego a la mata Fuego a la mata, tienen su vaca Bitch, el que te la saca Se pone en bellaca, dándole fuego a la mata Fuego a la mata, tienen su vaca Bitch, el que te la saca